Y les voy a contar un poco De como se vive de este lado Cuando vienes de ilegal Y echen los nejes en plaz Ánimo Acá la vida es muy pesada Y si el tiempo se descompone Si no trabajas, no comes Aquí está de la chingada Bien abusado que te amarran Aquí no tienes voz ni voto Se aprovechan de nosotros Porque andamos de mojarras Me dirán que como lloro Pero se siente bien zarra Es cierto, no es como lo pintan Ahora que vivo en el gabacho Me doy cuenta que está gacho Y uno se va con la finta Vives huyendo de la migra Primero pagas el coyote Bien me acuerdo que en el monte Me arrime una buena chinga Pero gracias a aquel hombre Logramos cruzar la línea Y este también así dice Y así fue Y ahí le va para todos nuestros paisanos Viva México señores Acá la vida es diferente De niño me creí mil cosas Según yo con una escoba Se juntaban los billetes Y si te toca mala suerte Andas de arriba para abajo Sin dinero y sin trabajo Casi, casi te devuelves Todo resultó ser falso No sé qué opinen ustedes En este lado está cabrón Aquí si te agarran borrachos Y no te mandan pa'l rancho Terminas en la prisión El personal de migración Tampoco se anda con rudeos Te echan a los gallineros Y ya luego en un camión Te tratan como ratero Y eso es discriminación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!